¡RON! ¡Una de nuestras torres de señales está derribada en el campo! ¡Da una pasada y compruébalo! ¡Parece que tienen mantas! ¡Las tropas están desembarcando! Los soldados Mokais enemigos han capturado la torre. Será mejor que baje allí y acabe con ellos antes de que esto vaya a más. ¡Sácalo, RON! ¡Tienen una catapulta! ¡Sácalo, RON! ¡Sácalo! ¡Sácalo, RON! ¡Sácalo! ¡Sácalo, RON! ¡Buenas alas, RON! ¡Rom! ¡La torre era un señuelo! ¡Los Mokais andan detrás de nuestro cereal! ¡Protege las barcazas que van hacia la ciudad y abre la compuerta del río para dejarlas entrar! Se han cargado una de las barcazas. Tenemos que protegerlas de los Mokais. ¡No! ¿Qué es Asiliano? 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 Una de las barcazas está perdida. ¿Qué es Asiliano? ¡Deprisa! ¡Están atacando las barcazas! ¿Y ahora qué? ¡Si acercan dragones de hielo, ¿bocáis? ¡Si! ¡Por la gloria! ¡Llevadores, proteger esas barcazas! ¡Acaba con sus dragones! Esta barcaza está acabada. Hay que salvar las demás. ¡Vamos! 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 Así se lucha, Rod. Jevon está asegurando el cereal tras los muros de la ciudad. No será fácil, pero las barcazas que hemos salvado nos permitirán superar lo peor del invierno. Ese dragón es historia. ¡Capitán Dallant! ¡Catapulta en la puerta principal! Y una división completa. ¡Elimina esas catapultas antes de que el muro se colapse! Si eso falla, su ejército podrá entrar en la ciudad. ¡Aléjalos al muro! Tenemos apoyo de la Guardia Aérea, muchachos. Es nuestra oportunidad para rechazarnos. ¡Hemos conseguido que huyan! ¡Usa tu llama sobre esas catapultas! ¡No! ¡No! ¡No están retirándose! ¡Que no escapen! ¡Esto ya es a catapulta antes de que disparen! ¡Fuera! 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 ¡Coreamos a estos Tokai! El muro no resistirá más daños. ¡Esos soldados están de nuestro lado! ¡Morid salvajes! ¡Acaba con esa catapulta! ¡Eso es quemador! Basilia te debe su vida hoy, Ron. El cereal salvado nos permitirá sobrevivir al invierno. Y los Mokai se lo pensarán mejor antes de intentar penetrar en nuestros muros de nuevo. ¡Es... ¡Nunca había visto nada así! ¡No sé quién ha ganado! Dios estaba con nosotros. ¡Hemos ganado! ¡Dios no estaba aquí hoy! Vigila tu lengua, Yegor. ¡Volved a los establos y estad preparados! Necesitamos averiguar desde dónde atacan los Mokais. ¡Toma! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.